hola amigos bienvenido nuevamente al canal en el día de hoy quiero compartir con ustedes la decoración de la sala y el comedor así que si a ti te gustan esta clase de vídeos véanlo hasta el final para que te inspires y tomes también más ideas vamos a comenzar bueno para empezar voy a remover los cojines aunque creo que voy a usar estos mismos solamente les voy a poner un forro pero siempre recojo todo para poderme inspirar mejor también quiero mover algunos muebles y aunque yo ya había limpiado aquí la sala del comedor bien me gusta volver a pasarle un poco a los muebles a la aspiradora porque ya saben que cuando uno mueve las cosas sale basura polvo insectos y entonces me gusta volverle a pasar quiero mover el sofá grande para la pared gris como lo tuve hace algún tiempo para las personas que me han preguntado por este sofá este lo compré en una mueblería que se llama city furniture aquí en miami me encanta porque este es de microfibra fácil de limpiar y también la forma del mueble es alta entonces me permite limpiar bien por abajo pasar la aspiradora o trapear también me encantó este color porque este es un color neutral que puedo combinarlo con otros sofás y otros colores por eso es muy bueno que cuando ustedes inviertan en comedor y sala compren colores neutrales para así poderlos decorar con otros colores que quieran como por ejemplo en navidad o por ejemplo en otoño que uno usa otros colores bueno vamos a comenzar aquí en esta parte de la sala primero pero quería decirle que la mayoría de las decoraciones son de la compañía sheen vamos a comenzar aquí en la mesita lateral y ahí voy a poner este jarrón con estas hojas que todo esto es de la compañía sheen allí puedes encontrar cantidad de plantas artificiales flores bien bonitas que lucen así como muy naturales y aquí a un ladito pondré esta bandeja mira qué linda cuadradita en la manija dorada en acrílico yo les hice un hall de compras con todas las cositas de sheen por si tú quieres ir a verlo también pondré esta piña esta piñita si la compré en un lugar que se llama carolestes en colombia en medellín mira qué preciosa en color dorado con sus piedritas de acrílico yo aquí les voy a ir diciendo no solamente lo de sheen sino también otras cositas que voy a poner por ejemplo esto es de aquí a una cubierta para el cojín este material es como un lienzo como un no sé una tela gruesa parece una tela de jean me gusta porque puedes poner un cojín hasta negro y no se traspasa no se ve de como transparente entonces me gusta mucho la tela así con su cremallera y todo estos cuestan como 3 99 entonces estos voy a poner uno a un lado y el otro al otro lado las siguientes cubiertas que les quiero enseñar son de sheen vea qué belleza este verde me parece tan hermoso tan elegante es preciosísimo pero estuve viendo y no los tienen en rojo yo pensé que los tenían en rojo los tienen en color cremita azul clarito en rosado pero se ven tan hermosos y están muy bien hechos me encantaron y era lo que les decía que cuando uno tiene los muebles en colores neutrales es más fácil para uno cambiar ya con las cubiertas es económico y puedes darle otro color al área donde tú estés decorando ya solamente con cojín citos vea cómo se ve eso de lindo y el otro lo voy a poner aquí al otro lado de estas cubiertas ordené cuatro son muy económicas como a siete dólares pero no más voy a decorar ahora con dos por acá en un ladito en uno de los brazos del sofá voy a poner esta cobijita igual en tono verde oscuro y lo que voy a hacer es como doblarla un poquitico en forma de abanico para adentro para afuera para dentro para afuera y así poderla tirar ahí en el brazo del sofá que caiga hacia un lado y esta me encantó porque es una cobijita larga grande y puede caer también al otro lado del piso creo que se ve muy elegante cuando queda así en esta forma en el piso en realidad yo quería decorar diferente a como siempre la gente decora en verano que con amarillo con azul quería poner el tono verde así como me inspiré mucho en la naturaleza como las hojas quería algo así muchas hojas muchas plantas entonces voy a poner esta bandeja que esta también se las enseñe es de sheen en acrílico muy bonita la terminación y entonces ahí sobre la bandeja voy a poner estos dos candelabros que son como unos bols que hicimos aquí en el canal yo les dejo ese vídeo por acá porque fueron unos candelabros bien bonitos que hicimos y ahí mismo pondré estas velitas en color blanco para la parte de acá voy a poner esta decoración que es una hoja en metal en dorado y tiene la base en piedra recuerden que si vas a ordenar algo pongan el código de descuento q4 sabis andy para que te ahorres 15% de descuento ahora en este otro lado voy a poner este jarrón este jarrón era de una tienda de segunda mano y solamente lo pinté era en vidrio es en vidrio no es cerámica y aquí les va el truquito a las personas que vivimos en eeuu yo estaba buscando amigos hojitas de eucalipto son muy buenas para el ambiente huele rico la casa y es saludable tiene muchos beneficios estas son artificiales entonces las voy a poner aquí pero la cosa es que no sé en donde ustedes vivan las ciudades el eucalipto está tan caro y a mí me gusta mantener un poquitico como en toda la casa en la sala de televisión en los cuartos así que me traje un pedacito este si es de verdad huele delicioso entonces lo voy a poner por acá en el medio estas como ya las tenía las otras artificiales entonces voy a ponerlo ahí en el medio para que le dé ese olorcito rico las artificiales también son caritas pero te quedan para muchas decoraciones yo estas ya las tenía y las he usado en muchísimas cosas tengo estas otras que ni sé de dónde las compré para rellenar un poquitico acá que quede como más tupidito así es que cuando venga la visita y te pregunte hay esos eucaliptos son naturales tú diles si huélelas le van a oler a eucalipto pero tienes que compartir el truquito y decirles lo que es que te guste las Closer to me I've lost you But I need you And you're off my radar now I've lost you Telling you that I need you But you're off my radar now Found myself in between the lines Underneath your bedsheets Listo, entonces continuaremos aquí en el comedor Algo sencillo amigos Así que voy a mover esa mata La quiero poner en este otro lado Está súper linda Esa se llama la planta de Moisés O la cuna de Moisés Cuando ella florece Tiene como una hojita en color blanco Lo más de linda Muy bonita esta planta A mí me encanta Ya tenemos bastante tiempo con ella Y el soporte que tiene esta planta La hicimos aquí en el canal Cuando hicimos unos soportes para planta Y es hecho de unos palos de escoba Bueno, como quiero la decoración Bonita, sencilla, pero elegante No voy a usar esta vez ni bandeja Ni caminito de mesa Aunque pedí un caminito de mesa Muy lindo a Shein Pero lo quiero para otoño Pero lo quiero para otoño Entonces voy a poner este jarrón Que este jarrón Y voy a poner estas hojas Vea que linda No sé cómo se llama la planta Me han dicho que planta platanera No sé en realidad Esta es artificial Así que voy a ponerla acá adentro No le puse nada abajo Pero quiero que queden así Como tiraditas así Y que se vean bien por todos los lados Es que ya con una decoración así grande En el comedor Con eso ya tienes ¡Gracias! Bueno amigos Espero que les haya gustado mucho el video Las ideas Quiero que ustedes se inspiren también Y a mí no se me ha olvidado Lo que les prometí en el video pasado Que les iba a enseñar las decoraciones Que me faltaban de Shein Pero me llegan hoy por la tarde Así es amigos Que quiero editar el video Para sacárselo rápido De todas maneras Cuando me lleguen En el próximo video Yo se las enseño Se los prometo Así es Bendiciones a todos Recuerden regalarme un like Compartir el video Si eres nuevo Por favor suscríbete Y no se te olvide también Visitarme en mi canal de vlogs Sandy y Fercho Vlogs Nos vemos por allá ¡Chao! Chasing ghosts I'm like an outcast From pillar to post Hitting you up But I'm stuck on hold It's really No se te olvide To befriend you up You're the only I'm that